¿Qué carajos acabo de ver? Civil War es una película que está clasificada como una distopía de guerra. Sin embargo, ¿en serio es una distopía o es una miradita al futuro cercano? Hablemos de la última película de A24 y el por qué no dejó dormir a mi mamá en toda la noche después de que la vemos. Esto va así. En un futuro cercano, Estados Unidos entra en guerra civil. Texas y Florida se independizan y se rebelan contra el presidente que está en su tercer mandato y además disolvió el FBI. Pero pilas porque la película no se cuenta desde el punto de vista de quienes están peleando con las fuerzas occidentales, que son los que se rebelaron, o los estados leales, sino que la historia se cuenta a través del lente y la mirada de cuatro fotoperiodistas. Y ahí empieza la cosa en medio de ese desastre. Nosotros los espectadores no tenemos ni idea qué desató el desastre, pero ahí ya hay desastre, ya está todo hecho, nada. Lee es una fotoperiodista muy reconocida que junto a Joel, otro periodista y Sam, su mentor y periodista de New York Times, deciden viajar a Washington, D.C. Y ustedes dirán, ¿por qué irse al hoyo del mierda? Y es que ya no queda nada más que hacer que intentar conseguir una entrevista al presidente antes de que las fuerzas occidentales lleguen y se tomen la Casa Blanca. Ya esto es un estrés ni el más berraco y súmenle a eso que Jessie, una joven que quiere ser fotoperiodista y es súper fan de Lee, se une al viaje. Este definitivamente es un viaje demasiado desgarrador y aterrador, en el que los periodistas pasan por calles completamente desoladas, donde hay carros tirados en la mitad de las avenidas, y por otros lugares donde están haciendo como si no pasara absolutamente nada y todo parece normal. Como espectadores aterrizamos ahí en la mitad de esa guerra civil, donde todo el mundo camina como pisando huevos, porque en cualquier momento les pueden pegar un tío y donde el dinero ya no vale nada. Y es que en una parte mencionan que un sándwich de jamón y que eso te cuesta hasta 300 dólares. Mientras va pasando la película hay dos cosas fundamentales que nos incomodan. La primera es que, obvio, si pensamos en esa posibilidad de estar ahí, todos echaríamos para el lado contrario donde se escucha la b*** porque hay que salvarse, pero los fotoperiodistas no hacen esto. Hay muchas escenas donde están literalmente con la gente que se está disparando, caminan con ellos detrás adelante y están tomando fotos en medio de la b***era. Y para mí esos momentos donde ellos están metidos en todo el caos demuestra que definitivamente uno se vuelve un robot después de ver tanto daño y no poder hacer nada al respecto. En ese desastre Lee, que ya no le tiene ni fe ni sentido a su propio trabajo, dice algo muy importante. Y es que la labor del fotoperiodista no es dar respuestas, sino dar imágenes que no estén cambiadas ni trucadas para que la gente se haga preguntas. Al final, a los espectadores de Civil War nos toca hacer lo mismo porque, y segunda cosa que nos incomoda, no podemos elegir bandos. El director lo hace también para que no podamos escoger si somos de las fuerzas occidentales o de los estados leales porque no hay diferencia, no hay uniformes que los diferencien, no hay a**as que los diferencien, parece que todo el mundo está echando b***a en respuesta a la situación. Una de las cosas que más me impresionó es que durante toda la película estamos escuchando el sonido de las balas, de las explosiones, pero en los momentos más vulnerables de los periodistas, cuando están llorando, gritando, están en shock, vomitando, no los podemos escuchar. El director Alex Garland juega con la música para tapar los sonidos de las consecuencias y solo dejar los sonidos de guerra.